En nombre de Penguin Random House Grupo Editorial y su sello debate y la Universidad Pedagógica Nacional, les agradecemos acompañarnos en la presentación de Historia Privada de la Violencia, el libro más reciente de Boti Patiño. Historia Privada de la Violencia es una investigación que contrasta visiones y opiniones de los descendientes de aquellos que protagonizaron una época de turbulencia política y de sucesos trascendentales que atizaron las pasiones y justificaron la violencia que subsistió durante tantos años. Las páginas de este libro son la reconstrucción de una época apasionante y decisiva para Colombia, pero también evidencian cómo ciertas ideas han sido arrasadas de generación en generación por aquellos que la vivieron desde su hogar. Boti Patiño es profesional en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle y experto en el diseño y la operatividad de observatorios sociales. Fue cofundador del M19 e hizo parte del equipo de la comandancia que acordó la paz en 1990 con el gobierno de Virgilio Arco. Fue constituyente, cofundador y miembro del Observatorio para la Paz, además de haber sido director del Observatorio de Culturas de Bogotá. Actualmente es asesor de la Cátedra de Paz y Observatorios de la Universidad de Manizales. En esta oportunidad nos acompañan tres personajes que por su visión y trayectoria tienen mucho que decir acerca de este libro y de su propia experiencia. Gustavo Petro, quien llegará más adelante, es político y economista. En su juventud perteneció al M19. En su carrera política se ha desempeñado como agregado diplomático y representante a la Cámara en dos periodos. En 2010 fue candidato presidencial, un hecho que lo llevó a fundar el movimiento Progresistas, con el que fue elegido como alcalde de Bogotá en octubre de 2011. Henry Medina es general retirado del Ejército Nacional de Colombia y actualmente es columnista del periódico El Colombiano. Adolfo León Artentúa es licenciado en Historia y Magíster en Historia y doctor en Sociología. Es autor de más de 20 libros en los que ha abordado temas históricos de la realidad del país. Su experiencia docente suma más de 25 años en diferentes universidades, entre las que se encuentran la Universidad del Valle, la Universidad Pontificia Javeriana de Cali y la Universidad Pedagógica Nacional, donde actualmente se desempeña como rector. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Me Gusta Leer Colombia y en Twitter e Instagram arroba Me Gusta Leer Co. Como introducción al evento tenemos el acompañamiento musical del grupo Alborada. Son estudiantes de licenciatura en Música y sus nombres son Miguel Ángel Roballo y Carlos Iván Núñez. Bienvenidos. La Universidad Pedagógica Nacional 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 Gracias. 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 Y ya para finalizar con la intervención, vamos a tocar nuevamente de León Cardona, un bambuco que se llama El Optimista. Nuevamente nos presentamos en la guitarra a Carlos Iván Núñez. Bravo, gracias. Y en el clarinete, Miguel Roballo. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias. 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 Un texto original, que aunque el autor confiesa no ser historiador, en sus líneas da una razón contraria. La historia, piensa, piensa y escribe como historiador, y decimos que es muy original porque ensaya un método de exposición que justamente no ha sido muy usual en los estudios históricos. Y que consiste en que al momento de describir y analizar los hechos a los cuales el libro se refiere, intercala, dialoga con descendientes de aquellos que fueron protagonistas. Gracias. De la historia que justamente se relata y analiza. Y de esa manera nos permite conocer en la intimidad lo que ocurría justamente en las familias, en los personajes que están protagonizando la historia. Y de esa manera nos ilustra no solamente sobre los hechos, sino también sobre las movidas, sobre las decisiones, sobre las concepciones que tenían los protagonistas, y también sobre los protagonistas y también sobre la manera como en la mayoría de los casos se trasladan a sus descendientes. Pero además nos permite de esta manera discutir hipótesis y ganar claridad sobre importantes acontecimientos de la historia del siglo XX, que trazaron un camino de violencia que recién parecemos empezar a superar. Constituye pues un honor este evento y vamos a proceder de la siguiente manera. Primero, vamos a darle la palabra a Gustavo Petro, prologuista del texto. Luego hablará el general Medina, quien quiere presentarnos unos comentarios y posteriormente, aunque Gustavo tiene que retirarse, dialogaremos abiertamente sobre el texto. Confieso que Oti me ha pedido que en este diálogo sea algo provocador y yo siento temor porque justamente hace muchos años el siglo nos llamaba provocadores. Pero eran tiempos estudiantiles y trataremos entonces de formular algunas preguntas. Sé que Gustavo se va a referir al libro a partir del prólogo y entonces le cedemos la palabra. Bueno, gracias Oti, asistentes que llenan este recinto, a ustedes. Pues me volví a leer el prólogo porque lo escribí hace ya varias semanas y me leí el libro, obviamente antes de escribir el prólogo. El libro me dejó unas sensaciones que es lo que escribí allí en ese prólogo, básicamente el método que utiliza Oti, que es entrevistar personas que son descendientes de los protagonistas de aquella época, de los años 30, de los años 40, básicamente, y a partir de su reminiscencia, siendo niños quizás la mayoría, o de los cuentos que hablaban sus papás en sus comidas, en sus hogares, por eso se llama una historia privada, en cierta forma es como chismosear el mundo del poder a partir de los descendientes de quienes estaban en el poder en esos años. Podemos acercarnos a la historia, digamos, es una manera de acercarse a la historia, desde unos protagonistas y desde unas sensaciones. El libro no intenta realmente hacer una explicación sociológica, ni tiene esa atribución Oti, y es básicamente transmitir las entrevistas y dejarle al lector la interpretación. Y una interpretación, como lector que fui del libro, es la que está escrita en el prólogo, quizás otras y otros tengan otras maneras de interpretar eso que leen allí. La interpretación que hice, las sensaciones más fuertes que me producen en esa serie de entrevistas tienen que ver con el carácter de lo que nosotros llamamos y a veces nos dicen, oiga, pero no diga esa palabra tan fea, esa palabra radical, esa palabra lo bautiza usted de mamerto, etcétera, la palabra oligarquía. Oligarquía es un término filosófico de uno de los más ilustres filósofos de la historia humana, Aristóteles. Pero como la utilizó Gaitán respecto a la definición que él daba de quienes han permanecido en el poder aún hoy, entonces se nos intenta modificar el discurso de tal manera que nosotros no digamos oligarquía, que silenciemos la palabra. Pues el libro lo que muestra es una oligarquía, una oligarquía que se define como una minoría que aprovecha el poder para el beneficio de esa minoría, de nadie más. Una minoría hereditaria que tiene linajes, que el linaje les atribuye, como en otros lugares del mundo, al parecer unos derechos. Si se es del linaje, se tienen derechos. A diferencia del feudalismo europeo, no es un linaje que se pueda legitimar por Dios, porque los reyes y sus linajes se legitimaban antes que nada en Dios. La constitución de 1886 comenzaba por Dios como fuente suprema de toda autoridad y de alguna manera u otra estaba marcando el que Dios fuese como el inspirador y el legitimador de los linajes en Colombia. Pero todos nosotros sabemos que Dios no tiene esa pretensión de fundar linajes y que la autoridad suprema en el mundo de hoy debe ser el pueblo, no Dios. Y no es que sea ateo, sino que hay que separar las cosas del Estado de las cosas de la religión. La autoridad, la fuente, la legitimidad es el pueblo. Pues estas personas no piensan así. Estas personas que aquí salen a relucir en esta historia privada de la violencia, piensan realmente que ellos tienen por apellido el derecho de ser detentores del poder. Y en Colombia lo que tenemos entonces es un linaje que como su nombre lo indica es hereditario. Aquí ustedes ven a Santos, a Lleras traicionar a Santos, a Santos traicionar a Lleras. Aquí ustedes ven a Lozano traicionar a Santos y a Lleras. Aquí ustedes ven a Ospina traicionar a Gómez y a Gómez a traicionar a Ospina. Una serie de conflictos, les llamo el juego de tronos, poniéndome un poco la moda televisiva. Es un juego de tronos donde los linajes diferentes hacen cálculos que van cambiando como en un ajedrez sus posiciones en el tablero con una lógica determinada, mantenerse en el poder. A través de unos hechos dantescos, tanto en el contexto mundial como en el contexto nacional. Una nación que a pesar de vivir entre montañas no se desliga del mundo, no puede, es imposible. Los años 30 y 40 son allá en la vieja Europa y al final en todo el mundo los años del ascenso del fascismo. Los nazis como su cuerpo más doctrinario y más disciplinado, porque el fascismo es un concepto más amplio que los mismos nazis, pero que en términos nacionales entra a incidir ideológicamente en los linajes a partir del franquismo. Y una visión franquista que no es propiamente la de los nazis, que es la articulación entre religión y poder político, el integrismo. Nos preocupa un tanto el integrismo que hoy vemos en el mundo islámico, pues nosotros teníamos un integrismo similar, o tenemos quizás, en el mundo católico colombiano. Pero no en el mundo católico del pueblo, en el mundo católico de las élites, de los linajes. No es el tema fundamental, el tema fundamental es cómo visiones fascistas se vuelven propias y doctrinarias en varios de los linajes. Y no tiene un atributo fundamental en el Partido Conservador, como yo creía. He visto a Lozano defendiendo, a Lozano, no Juan, sino el, ¿cómo se llama? el ancestro. El abuelo viene, ahí sí, no quiero, porque yo confundo los parentescos. El abuelo defiende el fascismo siendo liberal. A veces uno se pregunta, ¿y será que eso también es hereditario? Porque ¿cómo pueden haber liberales hoy, cierto, que defiendan ese tipo de visiones que hoy vemos en otras formaciones políticas? Bueno, pues el abuelo de Lozano defendía el fascismo, que pregonaba en forma diferente, Ospina Pérez, Laureano Gómez, e incluso ellos eran considerados un poco traidores del fascismo por otras formaciones todavía mucho más radicales, como Gilberto Alzate y los que llamaban los azucenos, cuyo padre, uno de los integrantes de los azucenos, es precisamente el padre de Fernando Londoño Hoyos. Cuando empieza uno a leer eso y no lee los nombres propios, sino los apellidos, Santos, Lleras, López, Ospinas, Gómez, Lozano y otros más que aquí se mencionan, y los ve en el contexto en que se están desarrollando el asesinato de Gaitán, lo que dicen después del asesinato de Gaitán, ¿cómo se llega al asesinato de Gaitán? ¿A quiénes se acusan del asesinato de Gaitán? Obviamente a los comunistas, los comunistas en ese entonces eran un poco de campesinos cafeteros en el sur de Bogotá y en el Cundinamarca, esos eran los comunistas de ese entonces, que también es una especie de especificidad colombiana, porque los comunistas colombianos no son obreros industriales, como en otras partes del mundo, partido de los trabajadores, de los obreros, sino que son propietarios campesinos de tierras y producen café, que es el principal cultivo de articulación con el mundo, pero estos son disquisiciones en las que no me quiero meter para no entrar en pelias en la izquierda. Pero a esos propietarios asociados en cooperativas y comunistas en unos lugares muy específicos del país, muy pequeños desde el punto de vista del número, de los votos, de su capacidad en la acción política, les asignan el ser los autores del asesinato de Gaitán. Y el asesinato de Gaitán en medio de una violencia, porque no es que el asesinato de Gaitán haya desatado la violencia, ya era parte de la violencia, una violencia que se hace desde el Estado, una violencia que tiene las mismas características del fascismo europeo contra el pueblo judío, contra los socialdemócratas y socialistas europeos y comunistas, pero que aquí se viste, dada la ausencia de la socialdemocracia, la ausencia de grandes comunidades judías, la ausencia de comunistas poderosos, digamos desde el punto de vista de su influencia en la sociedad, se viste de antiliberalismo. Yo diría exactamente, se viste de antigaitanismo, esa Gaitán al que le dicen comunista, y Gaitán no era comunista, pero es la manera como usando la religión, el púlpito, el integrismo, los medios de comunicación del entonces, las formas de comunicación del entonces, se utiliza el miedo, tanto discursivo como real, el que se produce a partir del discurso ligado al que se produce a partir de los hechos, la masacre misma, el genocidio político, se utiliza para arrinconar una propuesta política, la de Gaitán. Al final, pasando incluso por la muerte de Gaitán, el asesinato de Gaitán, es el miedo, la fórmula de los linajes para impedir una transformación tal, de tipo democrático, de tipo de modernización, que acabe con el mundo de los linajes, es decir, que finalice por fin los muchos episodios en la historia colombiana de Juegos de Tronos. Y no terminó. El juego para la democracia y para la modernidad fue la derrota. Los linajes se mantuvieron. Aquí en este libro no solamente se muestra cómo juegan las traiciones entre los linajes y cómo juega la actitud ante la modernización del país. Una actitud que yo califico aquí en el prólogo de incapacidad. Es decir, los dueños de linajes, los descendientes de los linajes, los dueños del poder, la oligarquía, son incapaces. Nosotros hemos aprendido de niños que nos decían esta es una de las oligarquías más inteligentes de toda Latinoamérica. Quizás el hecho de que aún se mantengan el poder podría ser prueba de esa inteligencia. Yo pienso que es prueba de la incapacidad. De la incapacidad tanto de quienes detentan el poder como de la sociedad. Es algo de lo que hablaba Gramsci alguna vez. Ese nombre no se menciona en el libro. Gramsci hablaba de la gran crisis de las sociedades como crisis de poder. Él decía crisis de incapacidad, de ausencia de poder. Son incapaces tanto los que gobiernan como somos incapaces quienes hemos sido gobernados. Porque no hemos sido capaces de cambiarlos. Y aquí sí que se ve ese dramático hecho a través de las voces de los descendientes del poder. Porque a la muerte de Gaitán primero la muerte de Gaitán que ya es una incapacidad real pero a la muerte de Gaitán incluso antes de la muerte de Gaitán quien estaba forjando con claridad relativa digamos mucho en mi opinión mucho más digamos cualificada que el mismo Gaitán una idea de modernización y democratización de Colombia es uno de los linajes es López López Pumarejo López Pumarejo siendo presidente en sus dos gobiernos y que denomina a sus gobiernos la revolución en marcha entonces es ahí un paradigma digamos el hombre se atreve a hablar de una revolución que él cree pacífica él cree incluso decretada hecha desde arriba él cree que es una imitación de lo que está viendo en los Estados Unidos modernizados y en la Europa que comienza a forjar los grandes movimientos obreros que iban a ser después conducidos a los campos de concentración él empieza a ver un mundo modernizador la Turquía de de Atartuk por ejemplo la idea que se puede modernizar desde arriba a partir de procesos de industrialización y a partir de una modernización productiva de los campos del latifundio y que puede haber un pacto entre ese empresariado industrializante y los obreros de la industrialización la clase oblera y propone el sindicalismo y fórmulas modernas que él calca de los Estados Unidos y fundamentalmente de Europa sobre la modernización de las relaciones entre obreros y patronos que unos años antes eran tan antagónicas que los obreros habían logrado países bajo los soviets o con los soviets sus organizaciones constituyentes fundamentales pero también el crecimiento del fascismo europeo que era la respuesta a los soviets y que lleva a la clase media europea al miedo de tal manera que ese miedo termina haciéndolos votar por los nazis para que no haya una revolución socialista en Europa los norteamericanos ven de manera diferente el proceso y tratan de formular un pacto inicial al cual denominan el nuevo trato el New Deal eso es lo que calca López Pumarejo y esas ideas de López Pumarejo siendo el presidente de la república en esa época 1938 1940 después lo sucedió Santos ¿cierto? y después volvió López y entonces hay un temor ¿cómo es que van a hacer la revolución en marcha? dicen los conservadores dicen los conservadores liberales y dice la iglesia católica y se plasma a través de los púlpitos una sensación de miedo si hoy habláramos diríamos el castrochavismo la revolución en marcha la revolución en marcha tiene más calidad como propuesta económica y social que incluso la visión de la repartición social de la riqueza petrolera que es lo que podríamos llamar el chavismo de hoy esta está apuntando a la producción la industria y la agricultura y a cambiar el feudalismo de Colombia López Pumarejo relata esta historia cuando está en el gobierno cuando le intentan dar golpes de estado entre otras cosas cuando todo empieza a volverse convulsión la posibilidad de aplicar la revolución en marcha cuando empiezan a generarse las masacres contra liberales aún siendo el presidente el que ha sido un banquero el que es del linaje los López enamorado de su mujer dicen estos relatos su mujer enferma de cáncer al parecer terminal aquí la historia no relata que le pasa con la mujer se va a tratar a los Estados Unidos y el renuncia a la presidencia por el amor de su mujer de su esposa liberal y a veces uno queda con la impresión bueno y entonces que la revolución es en marcha la sensación que yo tuve es que y puedo equivocarme es que habría que quitarse el sombrero si usáramos sombrero las gorras de las estrellas rojas ahora que no le gustan a Uribe uno tendría que quitarse el sombrero ante un hombre que renuncia al poder en medio de una turbulencia de ese estilo que ya se ha desatado el país con un proyecto absolutamente válido en el que él cree porque ama a su mujer y su mujer va a morir y quiere acompañarla en los Estados Unidos el resultado histórico de ese hecho amoroso es que la revolución en marcha no se cumple no se aplica hasta el día de hoy esta promesa liberal de 1936 no se ha aplicado es decir no fue posible en la historia de Colombia hacer lo que hicieron los gringos o los europeos unos años después una vez solucionaron el problema de la segunda guerra mundial y la victoria de los europeos socialistas socialdemócratas y comunistas y republicanos contra el fascismo y los nazis en Colombia no se aplica hasta el día de hoy el partido liberal o los liberales que siguieron después de López Pumarejo nos incumplieron eso sí preservaron los linajes y uno puede ver en esta historia el drama que sucede con la revolución en marcha porque Gaitán y Gabriel Turbay que compiten en 1946 no se me está extendiendo mucho a mí me gustan estos temas y el autor del libro es Oti pero el mismo relata ahí Oti relata como se dividen ¿no? se dividen miren lo que pasa hoy Gabriel Turbay y Gaitán se divide cuando el fascismo está ascendiendo en Colombia los indicadores electorales las elecciones desde el 38 hasta el momento del 46 van mostrando una disminución de la votación liberal es decir que la prédica en medios y en las iglesias está captando la mayoría del pueblo está disminuyendo la minoría liberal es decir que el pueblo está creyendo más no en la revolución en marcha y lo que eso podría suceder sino en que hay que detener la revolución en marcha en que Dios es primero en que el linaje se debe preservar y que los liberales deben ser extinguidos detener el liberalismo y los liberales se ayudan se dividen y el señor Gabriel Turbay que creía claro como todo candidato Gaitán creía que iba a ganar el señor Gabriel Turbay creía que iba a ganar es que no necesitamos a Gaitán decía Gabriel Turbay Gaitán huele a comunista y Gabriel Turbay creía sinceramente en la revolución en marcha pues por dejar a Gaitán a un lado ¿cierto? hizo su propia coalición y perdieron y quien ganó fue Ospina esa es la historia Ospina Pérez dos años después es asesinado Gaitán y antes de ser asesinado Gaitán el mismo Gabriel Turbay digamos yo creo creo que sabedor del peso histórico que significaba esa derrota de la revolución en marcha y sabedor de lo que había ya pasado en Europa cuando los fascismos ascendían dicen que se suicidó o dicen que murió de tristeza en París entonces fíjense en ese drama o sea los dos protagonistas ya en el último momento por defender la revolución en marcha divididos termina el uno asesinado y el otro muerto de tristeza en París y el mundo lo conocemos ya mejor después el mundo es el de Mariano Ospina Pérez el primer golpe de estado el del segundo golpe de estado contra Laureano Gómez la violencia como tal que es la historia privada esta la violencia terrible la postura de la dirección liberal los santos los yeras los lozano que llegan a hablar con Mariano Ospina Pérez en el palacio presidencial pasando por las cenizas ese 9 de abril y los encierran y al final que les proponen puestos y aceptan los puestos tratando ellos dicen de disminuir la violencia no se ponen al frente del pueblo que desordenado pues sucede lo que sucede y después la insurgencia armada las guerrillas de las que hacen parte porque también hay una historia de linajes en la guerrilla las actuales guerrillas colombianas que acaban de dejar de existir recientemente las resistencias y las en cierta forma derrotas de las resistencias el señor Guadalupe Salcedo muere por tomar trago no es porque lo asesinaron en una en una pues según el libro no es porque lo asesinaron en una no es porque se emborrachó porque iba a coger un bus y borracho uno de sus compañeros muy borracho disparó y entonces llegó la policía del barrio y se cruzaron los tiros y murió Guadalupe Salcedo y el señor aljure se suicidó que era otro de los grandes dirigentes guerrilleros del llano y cuando uno observa esas biografías personales lo que uno está viendo no es solamente un hecho anecdótico sino una derrota de las resistencias la incapacidad de la sociedad misma de cambiar los linajes y no los pudieron cambiar y no los hemos podido cambiar aquí quedan dos temas que me parece importante resaltar uno es el programa que ha sido incumplido y otro es la necesidad del cambio político en el caso del programa que ha sido incumplido el de la revolución en marcha me he puesto a pensar hoy y no es el programa que estamos levantando hecho casi hace un siglo cuando se habla de modernizar el latifundio de quitar el latifundio de industrializar el país de lograr pactos productivos no es lo que hoy se está proponiendo a Colombia por lo menos desde nuestra perspectiva es decir que en cierta forma lo que estamos levantando es el programa que el liberalismo incumplió a la sociedad colombiana desde hace 80 años con las mismas reacciones de hace 80 años entonces a ese programa le dicen populismo le crean los miedos para que no obtenga la mayoría popular entonces lo bautizan como castrochavista como comunista desatan la violencia misma y la represión y ve uno las mismas reacciones en el mundo de hoy en el siglo 21 acerca de un programa que no se ha querido dejar aplicar la de la modernización de la tierra y su salida del feudalismo hoy mucho más complicada con el narcotráfico y la de la industrialización de Colombia como la base fundamental para la construcción de una democracia real democracias que no pueden admitir la heredad es decir una democracia que se respete no puede tener linajes pero las reacciones contra ese programa siguen vigentes hoy y siguen vigentes más o menos con las mismas modalidades las modalidades del miedo las modalidades del asesinato las modalidades de la eliminación del contrincante por cualquier medio para impedir que ese programa obtenga mayoría electoral y hay un segundo elemento que a mí me parece importante que aquí yo lo denomino en el prólogo el centro político que no es una palabra que me gusta usar pero el centro político en 1948 1848 es Lleras es Santos son los que van a dialogar con Ospina Pérez aún con el cadáver de Gaitán allí en algún anfiteatro y con la insurgencia popular en las calles y negocian por puestos y trato de hacer una reflexión sobre ese centro porque es como y de ahí la incapacidad para reemplazar el linaje de nuestra sociedad o sea nuestra sociedad detecta que hay que hacer los cambios pero apuesta a una serie de liderazgos desde ese entonces que no van a hacer los cambios es decir apuesta a algo como ni fu ni fa ni chicha ni limonada la dirigencia liberal después del asesinato de Gaitán es una dirigencia que se considera de centro y considera que el centro es no tomar posición en medio de una situación tan dramática en donde lo que había que tomar era decisiones incluso la decisión de reemplazar el gobierno en ese momento y de aplicar el programa de la revolución en marcha para que la violencia no sucediera al contrario ese centro político cambia su posición en cierta forma traiciona a López Pumarejo que ya no está allí y traiciona a Gaitán que ha sido asesinado y lo cambia por ministerios y varios de ellos creo que Lleras es ministro etcétera se vuelven ministros y al año Laureano Gómez presiona por y traen los conservadores no no hablemos de política de partido traen el paramilitarismo a la ciudad de Bogotá que ahí lo llamaban chulavitas pero es lo mismo y el paramilitarismo ataca el tiempo ataca el espectador quema la prensa ataca las casas de Lleras creo que la de Lleras no la acogen la de López los liberales se sienten traicionados habían negociado por ministerios y al cabo en menos de un año han sido atacados por el fascismo que los saca literalmente de sus propias casas y no saben reaccionar hay un hay alguien allí un Plinio cierto que es el papá de Plinio Apuleyo Mendoza ese si es diferente al hijo o algo tienen porque ese Plinio organiza una huelga nacional para generar una insurrección para tumbar el gobierno fascista y Plinio es derrotado cierto él es un conspirador es el que toma él es gaitanista fíjense ustedes el hijo se vuelve uribista son un poco las paradojas pero ese es el único que reacciona de alguna manera con alguna concepción para hacer valer las posiciones liberales que había defendido el pueblo organiza un paro en 1949 fracasa y la respuesta inmediata es el golpe de Estado la dictadura cierran el Congreso en el Congreso habían intentado matar toda la bancada liberal el Partido Conservador entró armado y empezaron a disparar a matar en el Congreso a liquidar un partido político entero matando a todos sus representantes en el Congreso de la República y fue el golpe de Estado cerraron la prensa cerraron el Congreso citaron una asamblea constituyente pero dictatorial se creó la dictadura en Colombia y después de la dictadura el centro político porque hay dos golpes de Estado el de Ospina y Lauriano contra Ospina es un autogolpe y después el golpe de Ospina y Rojas Pinilla contra Lauriano otro golpe conservador y es el segundo golpe y después el centro político negocia el Frente Nacional es decir bajar la violencia y no hablar nunca jamás y de eso ya salió del Partido Liberal el programa de la revolución en marcha y el Frente Nacional y después la guerra que ya nosotros mismos vivimos y después hoy ¿qué pasa con el centro político y el programa La Revolución en Marcha? Estamos repitiendo exactísimamente la misma historia la división este no me gusta porque suena a Chávez la ausencia del programa el silenciamiento del programa es decir la modernización de la tierra la industrialización y un centro político que trata de volverse mayoría política sin el programa es decir la continuidad de los linajes y dejo ahí porque me extendí muchísimo la verdad sea dicha y solo quería expresarles las sensaciones que me dejó su libro Oti su libro va a dar que hablar yo creo pues la gente ahora no lee tanto pero indudablemente aquí hay para el que quiera entender a Colombia un documento que es histórico que es base de interpretación y que ojalá le deje a todas y todos ustedes pues eso la interpretación de nuestra historia que vale la pena ver como espejo solo para mirar nuestras realidades contemporáneas y actuar de acuerdo a ellas gracias muy amables una feliz noche para todos debo confesar que es la primera vez que estoy en estos claustros me siento muy complacido gracias a la universidad pedagógica gracias al rector Rodolfo Orte Hortúa por permitirme estar con ustedes me siento muy a gusto veo caras amigas y la verdad este libro lo leí con sumo interés yo diría que casi con pasión inicialmente Oti me lo envió virtualmente y a los pocos días me lo envió en físico para que lo leyera la sorpresa fue que le dije ya me lo leí hace rato porque me encantó y la presentación que voy a hacer a continuación es obedece a un desordenamiento que yo hice del de la temática para responder a aquellas sensaciones más fuertes que me causó su lectura especialmente en aquellos aspectos que atañen a mi condición de soldado muchos gratos muchos desagradables pero yo creo que por eso no se pueden soslayar sino que al contrario hay que colocarlos para el análisis voy a darle lectura para beneficio del tiempo e inicio el libro historia privada de la violencia escrito por Otipatiño parece en mi entender una respuesta afirmativa al llamado de Antonio Machado cuando decía tu verdad no la verdad y ven conmigo a buscarla la tuya guárdatela cierro comillas también nos invita como estigles a aprender de nosotros mismos es en efecto una narrativa que contribuye significativamente a llenar un vacío de conocimiento sobre las realidades nacionales que invita a profundizar en el análisis de nuestro trasegar histórico cercano y que genera a veces repudio y en otras ocasiones lamentaciones pero lo más importante es un llamado a la esperanza es el sumo de una tarea encomiable no se queda en la investigación sobre textos escritos por historiadores o personas que miran los hechos desde sus propias perspectivas o trincheras sino que va a la fuente directa y escudriña entre los descendientes de los distintos actores políticos directos en búsqueda de la verdad siempre esquiva es un libro que educa busca por qué y la incidencia de los hechos políticos y sociales más importante de las décadas 40 y 50 del siglo pasado retrayendo hechos causales de los comienzos de los 30 y proyectando efectos a los momentos actuales en sus páginas recoge aspectos de la revolución en marcha del primer mandato de López Pumarejo para concentrarse en el segundo mandato y su caída nos habla de la violencia partidista del magnicidio de Galán que originó el Bogotazo y acentuó la violencia del gobierno del general Rojas Pinilla y de los albores del Frente Nacional se apoya en 29 entrevistas a descendientes de quienes hicieron historia en esas décadas para profundizar en el análisis y sacar sus propias conclusiones de allí surge una nueva narrativa sobre los gobiernos de Alfonso López Pumarejo de Eduardo Santos Montejo de Alberto Lleras Camargo de Mariano Espina Pérez y de Gustavo Rojas Pinilla también aprendemos en sus páginas sobre las actuaciones de personajes de la vida nacional de la época como Jorge Líez Sergaitani Carlos Lleras Restrepo e instituciones de tanta prestancia e impacto en la sociedad como la iglesia las fuerzas militares y la policía nacional Oti en la introducción del libro sintetiza muy bien su intención y método comillas el mayor esfuerzo investigativo estuvo centrado en la parte subjetiva en la huella que dejaron los acontecimientos mencionados en el intelecto y en el corazón de quienes por razones de parentesco recibieron más de cerca la herencia de las ideas de los sueños de las frustraciones de los amores y de los odios de los principales protagonistas de la historia cierro comillas y más adelante hace unas confesiones que impactaron mi entendimiento e incrementaron mi afecto hacia él por la honradez y precisión de sus aseveraciones comillas yo milité en las filas de la revolución armada y como tal construí con mis compañeros de lucha una interpretación de la historia para fundamentar justificar o explicar nuestro compromiso y nuestra rebeldía cierro comillas al escribirlo advierte luego comillas estaban en peligro mis verdades mis miedos y mis broncas acuñados durante tanto tiempo en que vi la vida la historia y el país como un campo de batalla donde se trenzan a muerte los amigos y los enemigos los malos y los buenos las tesis y las antítesis cierro comillas y al final de su introducción concluye comillas me gustaría que la lectura de estas historias les ayudes a comprender lo que no debemos continuar cierro comillas es la voz a gritos de un espíritu grande también envía un mensaje a los movimientos subversivos que hoy avanzan en el camino de disponer las armas y hacer de poner las armas y hacer tránsito a la vida democrática comillas quienes tomamos las armas para protestar contra el fraude electoral realizado por la oligarquía en abril de 1970 nos dimos cuenta muy a tiempo de que la utilización de las armas tenía un límite señalado en su momento por Jaime Bateman y concluido por Carlos Pizarro en 1990 supimos que la profundización de la democracia había que hacerla sin armas y también aprendimos a que la paz va más allá del desarme eso es muy importante en la coyuntura actual y es lo que nos lleva a pensar en lo que modernamente se ha llamado la guerra la paz positiva y la paz negativa es lo inmediato construir la paz negativa para tener la posibilidad a una paz positiva el libro nos sirve para ampliar nuestra comprensión sobre cuánto hemos cambiado como sociedad y cuánto nos queda por evolucionar en su narrativa nos invita a repudiar hechos como lo que transcribió Oti de Carlos Lleras Restrepo en 1955 comillas casi siempre la violencia ha obedecido a una orden fríamente impartida y cruelmente ejecutada casi siempre quienes la sirvieron de agentes implacables vestían un uniforme y llevaban en las manos los fusiles de la república cierra comillas afortunadamente eso quedó enterrado en el pasado y ojalá nunca se vuelva a suceder en cambio el modo de hacer política no difería mucho del actual se acudían a comillas métodos que rompían todo parámetro legal o moral el fraude la mentira el terror y la manipulación de los más primarias emociones el odio el miedo la envidia la desconfianza cierro comillas es decir los mismos métodos que hoy llamamos la posverdad y que están tan en uso Otis narra comportamientos que aunque parezcan extraños o curiosos simplemente reflejan las relaciones humanas en el ámbito político regido por los intereses de la coyuntura a eso previamente se refería Gustavo Petro por ejemplo el partido comunista apoyó a López Pumarejo y se distanció de Gaitán el hombre que convirtió la palabra oligarquía en el eje de su discurso político de otra parte la esposa del comunista Gilberto Vieira fue amiga cercana del conservador Álvaro Gómez y Gilberto Vieira también líder comunista fue muy amigo de Gilberto Alzate en daño hombre de la extrema derecha en cuanto a temas militares el libro aporta suficientes comentarios para formarnos la idea de la situación de ese entonces por ejemplo López Pumarejo se refería al ejército como un mal necesario mientras Suspina se refería al mismo como un órgano de apoyo indispensable del poder político ya en los comienzos del siglo el general Reyes había contratado la segunda misión chilena en 1909 1915 con el propósito de modernizar despolitizar profesionalizar y tecnificar las fuerzas armadas el presidente Olay Herrera en los inicios de la década de los 30 les quitó el derecho al voto a los militares con el fin de alejarlos de la política pese a ello los análisis de otro lo llevan a pensar que el comienzo de los años 40 ellas se comportaban como una fuerza armada al servicio del partido conservador la intención manifiesta de Alfonso López Pumarejo era convertir al ejército nacional comillas en un gran taller de educación nacional cierro comillas y en una fuerza civilizadora en las abandonadas fronteras terrestres de Colombia sin embargo la percepción del liderazgo militar era que se pretendía comillas cambiarles el fusil por un asadón y las enseñas de la patria por hectáreas áridas de tierra cierro comillas ese pensamiento fue uno de los incentivos para el fallido golpe militar del 10 de julio de 1944 en Pasto a finales del 46 202 militares servían como alcaldes en virtud del estado de excepción especialmente en los departamentos de Boyacá Bolívar Nariño y Santander después de su participación en la guerra de Corea las fuerzas militares se vieron afectadas por los conceptos de seguridad nacional y enemigo interno estados en el contexto mundial de la llamada guerra fría sobre el conflicto armado actual Oti Patiño nos dice que inició en el municipio de Villarrica departamento del Tolima el 12 de noviembre de 1954 y ve como epílogo el acuerdo firmado en La Habana exactamente 62 años después todo un capítulo álgido y luctuoso de la historia nacional en cuanto a la iglesia Oti se refiere en su libro a diferentes prelados que tuvieron fuerte impacto en la política nacional entre ellos los monseñores Herrera Restrepo Perdomo Borrero González Arbeláez Miguel Ángel Vílez Félix Restrepo Ocampo de Río y el cardenal Crisanto Luque todos con militancia política profundamente antiliberal como andén docta Monseñor Ocampo le dijo al presidente Laureano Gómez que le traía una misión de parte de Dios y era que tumbase el concordato del 42 sin embargo su principal influencia estuvo en el campo educativo hasta el punto de que el Estado se convirtió en súbdito del poder eclesiástico en la cuestión educativa en cuanto a la muerte de Gaitán Oti Patiño se refiere al asesinato que causó más de 5 mil muertes y considera que fue un crimen político sin señalar culpables si advierte si advierte que para la época el tribuno estorbaba a todo el mundo político no comparte la idea del crimen de Estado y concluye de responsabilidad y excluye de responsabilidad a Fidel Castro transcribe el comentario de Plinio Apuleyo quien refirió una frase del detective Pablo Emilio Potes comillas yo estoy pudriéndome en vida y estoy pagando mi pecado por el mal tan grande que le hice al país yo Matea Gaitán cierro comillas en cuanto a la vida política de la época quiero traer sobre algunos incidentes referidos en el libro por ejemplo el 8 de septiembre de 1949 cuando se presentó un avaleo en la Cámara de Representantes a los cuales también se refería Gustavo Petro donde murieron el representante liberal Gustavo Jiménez y posteriormente Jorge Soto del Corral por heridas sufridas en esa ocasión en ese día se encontraron más de 130 impactos en las paredes y en los escritorios del Congreso y más de 50 armas fueron decomisadas también nos cuenta el libro sobre el 13 de junio de 1953 el día en que Colombia tuvo tres presidentes Urdaneta Gómez y Rojas Pinilla nos habla sobre el periodo conocido como llamaron la dictadura y sobre el final del gobierno del general Rojas Pinilla producto según Oti de su solidad política la condena de la iglesia la crítica pugná de los medios de comunicación y la decisión del frente empresarial estos últimos hechos tuvieron como actores principales Alberto Lleras y su anfitrión Laureano Gómez en Benidorm España durante el año de 1956 y en Silles en 1957 donde se firmaron los pactos que dieron origen al frente nacional uno de los aspectos más llamativos y valiosos del libro se refiere a las motivaciones que llevaron a crear el M-19 sus líderes y sus procedencias de familia militar de uno de sus líderes más carismáticos Oti finaliza su libro con una síntesis muy llamativa y afortunada que dice así comillas el esfuerzo inconcluso de López Pumarejo por construir un capitalismo decente lo mismo que su radical rechazo a la violencia las prédicas de Gaitán por un pueblo con suficiente autoestima para hacer valer sus derechos y vivir en paz y con dignidad la transformación de la iglesia católica de mentora de la intolerancia y promotora de la convivencia y el respeto la búsqueda de importantes sectores militares colombianos por un deslinde con las oligarquías y un reencuentro con los intelectuales con las clases medias y populares son huellas esperanzadoras que también nos dejan esta trágica historia de los mediados del siglo pasado cierro comillas entonces para concluir me gustaría en un corto futuro estar leyendo la continuidad de la historia desde la perspectiva del amigo y autor de la obra que se presenta hoy al público Oti Patiño gracias Gracias. Primero que todo, muchas gracias a la universidad, al rector, la universidad pedagógica además tuvo un papel muy importante en los procesos de paz que se desarrollaron en 1990, fue la promotora de un programa de validación de bachillerato por parte de los entonces guerrilleros de esa época. Y rectora Tortuga también estuvo en la construcción de un programa educativo de posgrado en el cual yo me gradué en la Universidad del Valle posteriormente. De tal manera que los vínculos y las razones por qué estamos acá en buena parte son bastante obvias, pero desde luego el agradecimiento también por ser anfitrión de este lanzamiento. El general, bueno ya oímos voces, porque un libro, lo interesante de un libro no es escribirlo sino leerlo, un libro se puede morir en las vitrinas o en las bibliotecas y se realiza es cuando la gente lo lee. Aquí hay dos lecturas del libro. Creo que la idea es que haya mucho más lecturas de este libro. Me llama mucho la atención de lo que planteaba de la lectura de Petro, donde se reivindica mucho el discurso inconcluso de Alfonso López Pumarejo, de todos los valores liberales de lo que podríamos llamar un capitalismo decente, que de alguna manera no se ha desarrollado en este país. Se frustró, se frustró en 1945, se frustró con el asesinato de Gaitán y desde luego fue, tenemos hoy un capitalismo bastante, bastante indecente, las mafias han afectado, tenemos una, hemos tenido en Colombia una revolución lumpencapitalista en este país, no tenemos un capitalismo decente. Creo que ese es ese elemento y si el libro estimula esa visión en personas como Gustavo Petro, me parece fantástico, me parece que ya es una ganancia que tiene este libro notablemente. Y desde luego, por parte del general, que a lo largo de mucho tiempo hemos ido construyendo una amistad, una relación en el post-conflicto también del M19, estas lecturas que hace y la hace con agrado, como él dice, con pasión, me parece también algo muy importante. Y el libro es para muchas lecturas. Hace poco, el B18, yo hice una reunión donde estuvieron descendientes, los descendientes, los entrevistados, una reunión de agradecimiento, porque ellos, porque ellos de todas maneras tuvieron la gentileza de abrirme sus puertas y hasta cierto punto sus corazones y contarme estas historias. Y lo hicieron, claro, a su manera, no fueron ellos los que hicieron este libro. Yo, yo de alguna manera articulé esos relatos dentro del relato que yo tenía, pero que también sufrió afectaciones con los relatos que ellos me hicieron. Personas que también, personas que también son de este país, que no son de otro planeta y con los cuales pude dialogar, no solamente en ese momento de la entrevista, sino también recientemente, gente que no se encontraba nunca, que se odiaba entre sí también y que se siguen odiando también. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a echar carreta? ¿No es cierto? Aquí, tal vez algo que se le olvidó o no mencionó, porque de luego es una lectura, es la lectura de Gustavo. Es también gente que se reveló en su tiempo contra ese manejo que se tenía en este país. Aquí hay uno de los descendientes de uno de los principales luchadores de esa época, que fue Juan de la Cruz Varela, del cual también se hace honor. Y que murió de muerte natural, que es muy importante. A diferencia de Guadalupe Salcedo y Sauro Llosa, que también se menciona acá, que desafortunadamente no pude encontrar uno de sus hijos, a pesar de que me dijeron que tuvo como 30, no sé si en la misma mujer o no, pero no encontré ninguno de sus hijos para entrevistarlo, también murió de muerte natural. Es decir, también por parte de las rebeldías, en la defensa de la vida y de su propia dignidad, también hubo luchadores que no tuvieron un fin tan trágico como el de Guadalupe. Guadalupe Salcedo, al cual se refirió Gustavo, en términos que creo que vale la pena por lo menos explicar un poco. Guadalupe indudablemente sí murió borracho, claro, eso sí es cierto. Guadalupe murió dándose bala con la policía aquí en Bogotá, también es cierto. Pero él vino a Bogotá porque no entendía qué era lo que estaba pasando. El hombre con el cual había hecho el pacto lo habían tumbado, lo habían tumbado a Rojas. Y lo habían tumbado entre un pacto, entre el sector liberal que menos había estado con las guerrillas, que era el sector de Lleras Camargo, con el enemigo número uno, que era Laureano Gómez. Entonces, se vino a Bogotá a buscar una explicación y no la encontró. El itinerario de esos tres, cuatro días que estuvo Guadalupe en Bogotá es muy dramático. Esa búsqueda de encontrar una salida para él y para los compañeros que habían dejado las armas basados en una promesa que cambió muy rápidamente en una situación que él no entendía, pues lo llevaron casi, digamos, yo diría a un suicidio, a echar bala, a echar vivas al Partido Liberal y a enfrentarse con la policía en ese momento. Pero es, digamos, parte del dramatismo de ese tiempo, perdón, del dramatismo de esas historias. No simplemente, digamos, que lo mataron por estar borracho, es que lo mataron a unas circunstancias muy complicadas de unos cambios que se producen cuando los acuerdos de paz son de gobiernos y no son acuerdos de Estado, que ese es otro de los problemas que tienen los acuerdos y que creo que es uno de los dramas y de las angustias que deben estar sintiendo los que hoy hicieron acuerdos de paz. Pero bueno, yo no me quiero meter, digamos, en mi propia lectura, en mi propio libro, porque eso me parece que sería ya algo excesivo. Yo quiero, desde luego, que los que están aquí, los que ya lo compraron, pues que lo lean, que lo disfruten sobre todo, que lo disfruten. Y que, desde luego, entre todos vamos construyendo otro libro y que conversemos entre nosotros, no simplemente que echemos… A mí me hubiera gustado más conversado, como decía el rector, más hablado entre nosotros, más intercambiar impresiones, pero, digamos, no se pudo, no se pudo, digamos, hacer ese diálogo y yo creo que, digamos, estamos como en deuda, pero ojalá yo pudiera hacer muchas, participar en muchas tertulias pequeñas, medianas, grandes, conversaciones bilaterales acerca del libro, porque eso, digamos, es lo que a mí también me puede enriquecer. Por último, quiero hablar algo de la iglesia que ha sido un poquito vapuleada aquí y, desde luego, lo está en el libro. Aquí está mi hermano, que es sacerdote de la comunidad monfortiano, se vino acá, lo cual para… y él conoce el libro, él lo leyó, digamos, hace algunos días y, desde luego, pues tiene una visión también de lo que aquí en este libro se plantea. Pero, desde luego, todo ese cambio que hoy tenemos todavía lo que fue el huracán que ya está de moda de la visita del Papa Francisco, que sacudió a mucha gente y a muchos sectores que yo siento de la iglesia que están más atrás del actual Papa, como muchos sectores que estuvieron mucho más atrás de la iglesia del Concilio Vaticano II y que, de alguna manera, se quedaron al lado de quienes manejaban el poder. Pero creo que la iglesia ha cambiado y ese cambio es una esperanza también y una promesa para todo este país. Bueno, ¿qué más puedo decir? No, leanlo, leanlo y disfrútenlo. Bien, como decía Oti, queríamos tener una tertulia más bien conversada. No fue posible, el tiempo nos transcurrió. Sin embargo, quisiera yo hacerle una primera pregunta al general Medina y luego otra a Oti para que nos den sus impresiones. Una de las cosas que dice Oti le mostró el libro fue el comprobar que en la historia la oligarquía colombiana en realidad ha tenido contradicciones y contradicciones serias en la lucha por el poder. La idea de que la oligarquía es monolítica y defiende justamente de manera monolítica el statu quo, dice Oti, la destruyen las entrevistas porque muestran justamente los conflictos que incluso perduran entre sus descendientes. Así las cosas, por ejemplo, con respecto al asesinato de Gaitán, los descendientes de los conservadores siguen manteniendo la hipótesis de los comunistas como asesinos de Gaitán, mientras los descendientes de los liberales siguen manteniendo también algunas de las hipótesis del régimen conservador partícipe en el asesinato de Gaitán y lo hacen los descendientes de los liberales. De cierta manera también ocurre con respecto a episodios porque algunos de los descendientes de Laureano defienden, por supuesto, sus acciones, además tratan de justificarlas y se van, lanzan ristre contra quienes fueron los opositores de Laureano. Y lo más notable, por ejemplo, es también el episodio del avaleo en el Congreso en donde Carlos Lleras de la Fuente trata de defender la actitud que frente a ello asume su padre, mientras los descendientes, por ejemplo, del general Amadeo Rodríguez, uno de los agresores que incluso le llamaron desde entonces el general Avaleo Rodríguez, trata de sacar a su ancestro de cualquier episodio que pueda enlodar su nombre. Esto está en las entrevistas y lo que yo quisiera preguntarle al general es que el ejército ha sido monolítico o ha tenido también en su seno tantas contradicciones en la historia como las ha tenido la oligarquía en lo que muestra el libro. Sobre todo porque en la historiografía hemos hablado de diversas tendencias que no solamente se refieren a los golpistas, los troperos, los civilistas, sino también con diferentes concepciones ideológicas que incluso en su momento se inclinaron más por la Alemania nazi y después más por la doctrina del Pentágono. Un poco quisiera preguntarle al general si estas contradicciones de la oligarquía entonces estuvieron también presentes en el ejército. Gracias. Antes de entrar a responder la pregunta, quiero advertir que en la corta biografía que le dieron de J.T. Patiño faltó algo muy importante y es que es miembro de la corporación La Paz Querida y que aquí también hay algunos amigos que pertenecen a ella muy comprometida con la suerte de la nación y poner granos de arena para que tengamos pronto una construcción que nos permita un mejor futuro. Yo creo que mi respuesta es no, no son las mismas contradicciones, no son ese nivel de contradicciones, partiendo de que a la oligarquía la mueven los intereses que están en dos órdenes, que se retroalimentan, el poder y la riqueza. Cuando esos intereses entran en conflicto, vienen esas contradicciones y vienen esos problemas que la historia de Colombia nos presenta y que Oti en su libro bosquejaba muy bien. A las fuerzas militares y al soldado lo mueve un interés único, que es la salud de la nación y eso de hecho inmediatamente restringe el campo de las contradicciones. El problema sí se ha presentado históricamente en el cómo y también en el interés del soldado de cómo escalar en sus diferentes grados hacia el generalato el cómo puede hacerlo. Y entonces así encontramos que lo dice Oti en su libro esa preponderancia de un ejército conservador y la hipótesis de que en la guerra de Corea todos los oficiales que enviaron allá eran liberales para que los exterminaran, para que no regresaran vivos porque era una probabilidad baja. De manera que eso ha hecho que en Colombia y esas características propias, los golpes de Estado hayan sido casi inexistentes. El tema, el libro lo analiza muy bien, el tema del golpe de Estado de Rojas Pinilla y la coyuntura que él tenía o daba el golpe o alguien más lo daba y a él lo retiraba. En momentos posteriores a eso, no a los temas que narra el libro, se han dado algunas titulares de prensa que el ruido de Sables, el ruido de Sables, a ese sí se refiere el libro de Ruiz Novoa, en 1965 me parece, y posteriormente en otros momentos el último, cuando el retiro del ministro Lloreda. Pero nada estructurado, nada pensado, nada esquematizado u organizado como una estrategia, sino simplemente unos, diría yo, como burbujas dentro de una realidad de insatisfacción. No existe esa comparación con similitudes entre lo que es el comportamiento y todas las disputas entre las oligarquías y las disputas internas. Otis se refirió a encuentros que hemos tenido con respecto a la universidad pedagógica por el papel que jugó en la formación de los excombatientes y por lo que vivimos en la Universidad del Valle cuando creamos el programa del cual es titulado OTI y que creamos también para los excombatientes. Pero tenemos más encuentros, entre ellos el que ambos somos bugueños. Y recuerdo justamente cuando en el pueblo se decía, baja voz, que el hijo del doctor Patiño se había ido a la guerrilla. y lo recuerdo vagamente porque creo que estaba en preescolar. Quisiera tocar un punto, porque es algo que admiro del libro y también en referencia a lo que decía Gustavo Petro. Florence Thomas en alguna columna le aconsejaba a Uribe que tomara de la mano a su esposa y se fuera a vivir románticamente en París. No sé si Uribe no la ama tanto como López Pumarejo amaba a la suya. Como para haber renunciado a la presidencia e irse a Estados Unidos a vivir con ella su enfermedad. Sin embargo, aunque por supuesto no se puede estar dentro del sentimiento de los hombres como para determinar si fue esa o no la causa. Es cierto también que López Pumarejo estaba agobiado y solitario en la presidencia. No tenía el apoyo ni de Santos ni de Turbay ni mucho menos de Gaitán que lo acusaba de corrupto. Y Darío Echandía también le había volteado la espalda. Tenía la oposición durísima de Laureano Gómez que día tras día lo asusaba en el siglo. Había resistido un golpe militar y había develado un intento serio de asesinato en su contra que se fraguaba desde la misma catedral. Y podríamos develar otras situaciones justamente que vivía en la presidencia como eran incluso las acusaciones que existían ya contra su hijo Alfonsito López por corrupción al haberse apropiado de los bienes de los alemanes pretexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que el libro está lleno de afirmaciones que podrían cuestionarse y que uno puede encontrar lógicas. Así, por ejemplo, también los descendientes de López dicen Alfonso López Pumarejo evitó la continuación del conflicto con Perú por Leticia cuando para los historiadores no fue tan decisivo el encuentro de López con el presidente Benavides después del asesinato de Sánchez Cerro. Pero también se encuentra en el texto la justificación de muchos hechos como los que decía ahora con respecto a Gaitán o con respecto a las conductas de sus antecesores. y tenemos incluso la entrevista de Oti Patiño a Álvaro Gómez en cautiverio donde Gómez dice yo no soy oligarca. Aquí hay una confusión y la prueba es que incluso yo nunca pude ser presidente porque no soy oligarca pero Oti nos deja las afirmaciones de la familia allí puestas como para que en la historia de las mentalidades busquemos lo que se ha transmitido de generación en generación en las familias de las élites de Colombia. La pregunta es justamente para Oti ¿cómo resiste la tentación para no necesariamente entrar a debatir lo que dicen los descendientes de los protagonistas? Para dejarlo simplemente a disposición del lector lo cual permite múltiples lecturas y cómo logra sobre todo vencer el deseo de no debatir justamente con sus afirmaciones cosa que encuentro entonces importante obtener la explicación. yo quería referirme un poco primero a algunas afirmaciones que yo creo que el general evadió un poquito la pregunta ¿no? como buen general como buen militar es digamos un poco evasivo ¿no? yo siento que una oportunidad que se abre de este proceso tal vez de las oportunidades más importantes es justamente la transformación de las fuerzas militares porque ya sin enemigo insurgente ya no serán una fuerza contra insurgente ya tendrán otro destino y pensar en ese destino obligatoriamente los tiene que pensar distinto a veces yo siento con perdón general que el ejército es el partido político más grande que tiene el país y además armado un partido además que se educó una ideología más de derecha que otra cosa y eso es un problema un problema complicado porque además los militares no votan pero votan sus familias entonces una de las disputas más grandes que hay en este momento dentro de los políticos es quien se queda con la opinión favorable de los militares no porque piensen hacer golpe sino quien se queda con ese capital político enorme sólido fuerte que tienen los militares de los cuales el general Medina es una excepción todavía creo que está abriendo un camino justamente justamente el tema de la paz querida el grupo al cual yo me honro pertenecer y que coordina el general Medina abre una puerta distinta de reflexión del papel también y es uno de los temas más importantes que tiene que abordar la paz querida es cuál es el papel de las fuerzas militares en Colombia en el posconflicto pero bueno y desde luego también en el libro en el libro se muestra de que no es los militares tampoco es que sea una cuestión tan monolítica discuten algunos participan en el golpe de rojas y otros no unos participan al general al coronel Díos de Nejil lo dejan colgado a la brocha los que lo los que lo llevaron a que diera el golpe o el intento de golpe entre ellos entre ellos el general Rafael Pizarro que según parece fue el que estaba promoviéndolo o el que creían que estaba promoviéndolo en fin Abónito Abónito sí exacto bueno allí se mueven muchas cosas quiero decir de que esas cosas que se mueven a veces a Soto Boche de todas maneras a veces por supuesto no se dicen lo otro es que claro en el libro siempre cuando lo estaba haciendo la tentación de decir mis cosas de sacar mi discurso a relucir de contradecir a los que lo que habían dicho algunos de los entrevistados siempre estuvo ahí presente siempre entonces y a veces pues para escribir este libro pues tuve que hacer como muchos borradores porque me pasaba como cuando yo era columnista que siempre mi primera columna era de catarsis y en la segunda es decir estaba pensando mucho en mí mismo es decir que me decía a mí mismo de la realidad y luego en la segunda ya pensaba en el lector y en el lector hay muchas opiniones y el lector sobre todo es hay que respetarlo el lector es inteligente debe ser inteligente alguien que lea ya es inteligente y entonces cuando alguien lee tiene todo el derecho a que no le digan cómo pensar sino que le presenten distintos pensamientos y sobre esos pensamientos pero claro uno que fue o que pretendió digamos cambiar las cosas siempre tiene algo de predicador abstenerse de ser predicador es difícil profesora Tortura ¿no? entonces cómo exponer los hechos y cómo a través de la exposición de muchos de los de los testimonios de estas personas cada una con sus verdades con sus herencias con sus miedos también y queriendo transmitirlos a veces esos miedos esos temores como como no meterse en esa en esas lógicas eso es complicado pero creo que lo logré y gracias por ese reconocimiento bueno agradecemos entonces su asistencia un libro para leer para interpretar para discutir historia privada de la violencia por Oti Patiño muchas gracias gracias Gracias.